La verdad que contento de darle esta alegría a toda la gente del alto, nos pone muy contentos. Y nada, hay que seguir peleando, porque estamos ahí arriba, estamos ahí arriba y esto se puede seguir dando. ¿Se sintió el apoyo de la hinchada con un Bolívar también que vino a defenderse y a jugar? Sí, la verdad que sí, Bolívar es un gran rival, pero bueno, nosotros también somos un gran rival. Así que nada, agradecido por toda la gente del alto, felicitarlo por el aniversario que pasó ayer. Y nada, nosotros vamos a ir trabajando para darle alegría. Marco, el último, se alcanzó la punta, ¿no? Están punteros del torneo. Sí, eso es lo que queríamos, queríamos ganarle a Bolívar por primera vez después de ascender a la alegría.